70 días sin salir de casa. Bienvenida, setentena. Hoy decidí poner mi propia estética. Achis, achis, no me alcanzo a ver. Me acuerdo cuando podíamos salir e iba a la estética, las chicas de ahí siempre se arreglaban en lo que esperaban a los clientes. Y eso hice yo. No me vaya a lastimar, que soy muy sensible. Claro que no, lo haré con cuidado. Después le iba a hacer un cambio de look. Me dijo que mientras iba al baño, pero nunca volvió. Así que me volví a sentar a esperar. Mientras, una despuntadita. Después de un rato llegó mi segunda clienta. Tu mami sí que te lo cuida. Ya está todo listo para el corte. ¿Qué? ¿No te gustó cómo te lo dejé la vez pasada? Creo que no. Tendré que practicar más. Tan, tan. Espera, continúa. Si no llega nadie más, me vuelvo a atender yo misma. Me echaré un tratamiento. ¡Ay no, eso es para las axilas! Ahora sí, un tratamiento. ¿Y qué parece? Pinto mis puntas rosas. Bueno, es que ya las tenía casi naranjas. Como no tenía brocha, me lo empecé a pintar con este pincel. Pero me iba a tardar una eternidad. O mejor con la manota. Lo empanizamos todo y voilà. Ya que estaba listo, estaba esperando para enjuagarlo. ¡Pero no había puesto lavabo! Así que tuve que ir corriendo a bañarme. Lo logré. Ahora sí, a ver el resultado. Lo sequé, lo cepillé, lo planché y así quedó. Tan, 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 tan. Let's go, girl. La verdad no me quedó nada mal. Lo que tengo que practicar es el corte. Así que manos a la obra. ¡Tarán! Tan, tan. 71 días en casa. Estoy muy aburrida. Estaba en mi cuarto sin nada que hacer. Hasta que vi un mensaje de ustedes que decía que ya había llegado a los 2 millones. ¡Ay! ¡No lo puedo creer! ¡Ay, ay, ay! Me marié, festejemos. Por supuesto que esto amerita ser festejado. Así que busqué qué ponerme. Me tengo que ver sexy. Ah, no es cierto. Me tengo que ver linda. Después comenzó la búsqueda. Pues quería que fuera un video especial. Así que les dije a mi mamá y a Perri que me ayudaran a buscar adornos, lobos, cartulinas. Lo que fuera para celebrar. Después vi el arroz y dije, sí, esto puede funcionar. No, no. Ustedes merecen más que esto. Así que lo volví a intentar. A ver, ¿a qué sabe? Y ahora sí. ¡Ay, muchas gracias por 2 millones! Los amo. Tan, tan. 72 días en casa. No inventen. Me estaba maquillando cuando de repente se me ocurrió pintarme la carita de... El leopardo, jaguar, felino, yo qué sé. Pues ya traía el outfit. Pero después se me ocurrió algo mejor. Ir al zoológico. Bienvenidos seamos. La verdad estaba muy emocionada. Lo primero que visitamos fue una terrorífica serpiente. Ay, a mí ni me da miedo. Pero a mí sí. Después visitamos a un ornitorrinco. Que por cierto, no sé cómo llegó al árbol. Creo que estoy más emocionada yo que el mismísimo Perri. Así que lo llevé a ver su animal favorito. La jirafona. Ay, 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 no alcanzo. Susana y yo le doy. Ups, se cayó. Le intentamos dar de comer, pero no pudimos. Nos fuimos a sentar un momento y Perri vio que ya se había puesto la señorita de los lobos. Así que me llevó corriendo para que le comprara uno. Pero fue un fraude. No volaba. Vuela alto, pajarito. Continuará. Tan, tan. Continuamos con el recorrido y nos encontramos con este extraño animalito. No hagas ruido, creo que está dormido. Pues despiétate. Ups, tuvimos que salir corriendo. Después fuimos a ver a... ¿Un puerco volador? Eso no existe. Así que mejor nos fuimos a ver otros animalitos. Don Emilio, aquí trabaja. Y Perri volvió a hacerle la suya. ¡Corre! Ya estábamos cansados, así que decidimos tomar un break. Pero empezamos a jugar un ratito y de repente me confundieron con un leopardo. No soy un leopardo, soy Lesslie. Hago videos en TikTok. Estábamos jugando. Así que le dije a Perri que fuera por ayuda, pero... Tan, tan, tan. En la jaula vio un tigre. ¡Sáquenme de aquí! Tan, tan. Efecto de la setentena. Setenta y tres días en casa. Hoy decidí poner un consultorio dental. ¡Abre la boca! Traté de que fuera lo más parecido posible. Una pecera nunca falta. Échense un chapuzón. Solo faltaba la sala de espera y todo listo para recibir a mi primer cliente. Ya estaba por terminar cuando... Ya llegó por quien lloraban. Llegó el segundo paciente. Ah, caray, ¿esto para qué será? Siendo sincera, no sabía utilizar algunos instrumentos. Creo que esas son pinzas de depilar. No, es para sacar la muela. Bueno, mejor pasamos a lo siguiente. Le pedí a Perri que se enjuagara. Escupe ahí, escupe ahí. No inventen si escupió. La verdad no aguanté la risa. Como le iba a quitar una muela, le tuve que hacer el molde para hacerle una nueva. Pero claro, esto iba a ser tardado. Después de un gran rato, ahora sí. Felicidades, es niño. No es cierto, es muelo. Por último, le di instrucciones de lavado. Lávate los cientitos. ¡Mejor me voy! Tan, tan. 74 días en casa. Hoy decidí crear mi propia feria. ¡Qué divertidísimo! Lo primero que hicimos fue ir al juego de dardos. Tenía que ponchar tres globos para ganarnos un premio. ¡Pónchate! No ganamos nada. Pero Perri se dio cuenta que los dardos no tenían punta. Así no se va a romper. Como descubrimos su fraude, nos dijo que agarráramos un premio. Después fuimos a comprar algunos recuerditos. Y la chica de ahí nos dijo que los algodones estaban muy buenos. Lo probé y... ¿Qué? No era algodón de azúcar. Era algodón con el que te limpian las heridas. En fin. Después, llevé a Perri al trenecito. Ya estaba todo listo para arrancar. No, ¿qué? Yo me voy en medio. ¡Qué bueno que se bajó porque... El tren se partió! ¡Y no estoy paseando a nadie! Continuará. Tan, tan. El día en la feria continúa. Ahora fuimos a un juego de canicas. ¿Quién sabe qué hicimos? Porque ni habíamos entendido nada y ganamos un premio. ¡Oh, sí! Después, vimos un juego increíble. ¡Pues daba vueltas como loco! Así que nos fuimos a formar. Ya nos tocaba a nosotros, pero no nos dejaron pasar. Decían que Perri no cumplía con la estatura. ¡Brinca, güero, brinca! Lo intentamos de mil maneras, pero no lo logramos. Aún así la pasamos muy bien. Ya nos vivimos, pero vimos a... Usted me vendió un lobo el otro día y en vez de irse para arriba, se iba para abajo. Mire. Y empezó la persecución. Hasta que se volaron los lobos y se poncharon. ¡Sí! Ahora tendré que pagar todo. Hasta nunca. Tan, tan. Setenta y cinco días en casa. Hoy decidí poner un taller mecánico. No sé ni por dónde empezar. Lo que sí sabía era inflar llantas. ¡Uy! ¡Se rompió el infla, infla! Bueno, nadie vio eso. Una pulidita y quedó lista. Ahora esperaré que llegue alguien más a mi taller. ¡Alguien que llegue! ¡Wow! Sí llegó otro cliente. Necesito una reparación, por favor Así que revisé su coche y me puse a buscar las herramientas necesarias para arreglarlo Pero me encontré con cada cosa Que bueno, vamos a ver qué se puede hacer Esto parece un descapacaño La verdad es que no sé mucho de mecánica, así que todo lo inventé ¿Alguien me escucha? ¿Pero qué creen? No me quedó tan mal, su coche funcionó muy bien Run, 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 se oye muy bien En lo que llegaba alguien más, busqué la manera de distraerme Hice ejercicio, me iba a planchar el cabello Ay no, esto no es una plancha Después me fui a acomodar unas cosas y escuché un coche Y era... La chiquis Ahora sí me metí en problemas Tan, tan 76 días en casa ¿Qué hago? Vaya MCA Hoy decidí poner un noticiero, así que me fui a cambiar Me aseguré de tener todo listo para cuando entrara al aire Pero prendí la tele y estaba el chavito Lo bueno es que todavía no empezaba el programa Solo faltaban algunos detalles para ahora sí comenzar Entramos en 5, 4, 3, 2, acción Pero por no prepararme antes no encontraba las notas Lo único que encontré fueron notas musicales ¿Cómo tocar el piano? Así que tuve que improvisar Toca con las dos manos un tan, tan Pero vi al director muy enojado así que tuve que pasar a lo siguiente Y el control no cambiaba Así que prefirieron mandar un corte comercial Volvemos Bueno, eso me ayudó para estar lista Ahora me toca decir el clima Bueno, creo que aquí alguien se echó un pun Por eso hay tanto humo Ya todo estaba mejorando hasta que Continuará Continuamos con el noticiero Seguía dando el clima cuando vi que el director hacía unas señas raras Así que... Hace mucho calor o mucho aire Y si te portas mal las olas llegan hasta tu casa No le estaba gustando nada así que pasamos a lo siguiente Pero de nuevo me equivoco La foto de las primas Por error apreté mi galería y se estaban enseñando todas mis fotos Pero según yo ya estaba todo bajo control Así que pedí una disculpa Cuando uno de mis videos en la escuela apareció en la pantalla Así que mejor volví a poner el logo Se hacía grandote, se hacía chiquito La verdad es que ya no sabía ni qué inventarme Todo me había salido mal Así que me puse a bailar un rato para entretenerlos Perry me apoyó Pero el director ya me estaba corriendo del set Así que Perry entró en mi defensa y le quitó la cabellera La que nos espera 77 días en casa Ya queremos salir Estábamos muy aburridos porque no podíamos salir ni al jardín Estaba lloviendo Pero decidimos salir con paraguas Ábrete, que te abras Yupi Ya que estábamos en el jardín Traté de tapar a Perry pero no se dejaba Me quiero mojar Lo vi tan divertido que ya no lo insistí Y yo empecé a divertirme también Tiene un charco Pero de que me subía, me subía Ay, me di un coco Estuve jugando un rato más con el paraguas Hasta que probé una gotita Y las gotas de lluvia fueron de camarelo Me encantaría estar ahí abriendo la boca Ya no estaba tan fuerte la lluvia Así que lo disfrutamos muchísimo Miren como bailo bajo la lluvia Ay, no Preparé mi vasito para un agua de limón Aquí esperaré hasta que se llene Ok, no Después de un rato mi mamá nos dijo que ya nos metiéramos Pero como decía el paraguas al revés Ahora sí me empapé toda Bueno, así ya no me tengo que bañar Tan, tan La chiquis Sí, llegó Eso significaba que tengo que arreglar su carro ¿Mau? Claro que entré en pánico porque no sé ni siquiera cómo abrir el cofre Comando estelar, ¿me escucha? Llegó la chiquis, necesito refuerzos Así que en lo que llegaba mi ayudante intenté abrirla Ay, mi gorra Después de un ratito por fin lo logré ¿Pero y ahora qué? Así que fui a buscar herramienta para fingir que sabía lo que hacía Pero en realidad no Bueno, pues el más que en todo lo pega, todo lo repara Así que si lo pongo aquí quizá la repare, ¿no? No creo Todo va muy bien Ups Y por último me pidió que revisara la llanta de enfrente Está macizona, ¿eh? Cuando por fin llegó mi ayudante le pedí que me pasara el gato Y vean lo que me pasó, está peor que yo El gato para la llanta, ándale ese, ese Que tampoco sabía usarlo, ¿verdad? Pero yo veía su llanta muy bien, así que me hice pato ¿Ya quedó? Y a la hora de cobrarle simplemente se fue Yo que me esmeré Tan, tan 78 días en casa Hoy nos tocó lavar la ropa Así que decidimos hacer nuestra propia lavandería Lavandería espumita Empecé lavando nuestras cosas en lo que llegaban los clientes Buen peinado, ¿eh? Cuando empezaron a llegar yo pensé que iba a ser fácil y divertido Pero me di cuenta que no Ay, no Tú lávalo solita No saben cuánto tiempo me tardé en lavar una sola cobija Y lo que me faltaba ¿Qué? ¿Llega en cinco minutos? Así que me les tuve que ingeniar para secarla de la manera más rápida posible Volaré La exprimí, corrí con ella, le soplé todo lo necesario para que estuviera lista Y, ¿qué creen? Lo logré Y por fin habíamos terminado nuestra jornada Así me gusta, lavaste todo Pero de repente llegó un cliente más Choninos, no lavamos Tan, tan 79 días en casa Tan, tan, tan Hoy decidí transformar el castillo en un castillo de terror Bueno, en realidad solo queríamos ver una película de vampiros Estábamos muy entretenidos viendo la película hasta que ¡Apareció una mano! ¡Bú! Como mi mamá sabía lo que estábamos viendo, adornó el vaso donde nos trajo agua ¡Qué creativa! Continuamos viendo la película y olvidé que había puesto un... ¡Murciégalo! ¡Qué susto! Ya nos estábamos relajando cuando de repente vimos algo muy raro ¿Un fantasma? Era una tela, pero aún así preferimos dejar la ventana abierta Así ya nada nos podía asustar ¡Oh, eso creía! ¡Ahí viene el coco! Así que mejor nos salimos corriendo ¡No mires atrás! Pero solo le quería vender un coco, se lo parto su salseta Y así acabó esta historia Tan, tan 80 días sin salir de casa Hoy decidí hacer mi propia panadería ¡Parezco pituso! Intenté crear una cofia, pero no me salió Después junté todos los ingredientes para comenzar con la preparación ¡Zum, zum, 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 zum! ¡Ups! No conté con que nunca había hecho pan antes Pero bueno, veamos cómo sale ¿Por qué no agarré una cuchara? Al parecer todo estaba saliendo bien porque hasta olía rico Y la consistencia no se veía nada mal ¿Qué haces? Ah, no se crean, la eché en la mesa para ahora sí empezar a masa ¿Masa estás ahí? ¡Qué agradable! Pues es momento de ver qué tal quedó ¡Ay, rayos! No se sentía nada bien ¡Un slime! ¿Qué slime ni qué nada? Ya habían abierto la panadería y yo no tenía ni un pan hecho ¡Mételes turbo! ¡Me van a correr! Continuará Tan, tan Bueno, no me salió el pan, ahora tengo que inventarme algo Para ganarme la vida Así que puse en marcha mi plan B Figuritas de pan blanco ¡Pachúrrate! No es por nada, pero esta es mi especialidad ¡Y sé un perry! Siempre te cuidaré La verdad estaba feliz porque ya había terminado Saqué los pastelitos del horno Yo los horneé, ni crean que los agarré de la despensa Y dejé todo listo justo a tiempo porque llegó mi primer clienta Se veía medio fresona, ¿eh? A ver si no me sale con su agosto 28 Uy, al final de cuentas todo salió bien Solo faltaba envolverlos ¡Ven pa' acá! Las galletas no se dejaban atrapar Pero la jovencita se estaba riendo, así que ¿qué podía salir? ¡Pan! ¡No puede ser! Salió volando su pan Me iban a correr, toma esto Así que mejor huy ¡Tan! ¡Tan!